Tenemos información en vivo en estos momentos desde Iquitos con nuestro compañero Jefferson Ramírez. Jefferson, te escuchamos. Buenas noches. Información en vivo para Radio Exitosa a nivel nacional, Pedro. Sí, hoy al promediar de la 1 y 30 de la tarde en la ciudad de Iquitos, la ciudad se ha dado un asalto a un funcionario de la municipalidad, en este caso de la municipalidad del Napo, donde la oficina de coordinación de la municipalidad del Napo, donde estaba trasladando una buena cantidad de suma de dinero, estamos hablando de aproximadamente 80.000 soles. Él iba acompañado de un personal de seguridad por la gran cantidad de dinero, quien habría retirado horas antes del banco muy cercano a la oficina de coordinación del Napo, y que cuando él intentaba bajarse de su vehículo, estaba trasladándose un auto, un carro, y que los sujetos aparecieron con arma de juego, encañonaron y apuntaron cuando él estaba bajándose del vehículo, y apuntaron, le quitaron lo que es una mochila, una maleta, un morral de color azul. Se puede observar las imágenes de este sujeto que se logra llevar y hace empezar, empieza a hacer los disparos al aire, llevándose el botín. Los vecinos de la zona han podido captar los precisos momentos de este sujeto, avesado delincuente que corresponde a nombre de Marlon Hervis Puga Pinedo, de 42 años, alias El Gato Puga, que ha sido abatido por el personal de seguridad de este funcionario, de esta municipalidad, en la esquina de lo que es la calle Ricardo Palma Contagna, en el centro de nuestra ciudad de Iquitos, y que, pues, en todo lo que es el movimiento de la persecución del mismo personal de la municipalidad, también de seguridad, trataron de impedir que este delincuente se dé a la fuga, con el morral que tenía la buena cantidad de dinero. Trataron de impedir, se querieron meter, pero empezó con lo que es un intercambio, lo que es de balas, una balacera en el lugar, y que, pues, ha sido abatido este sujeto en la misma esquina, como te he mencionado, en la calle Ricardo Palma Contagna. Y en horas de la tarde, hace unos instantes nomás, ha sido también trasladado el que manejaba el vehículo, ¿no? Se trata del señor, o este joven, de José Benny Mozumbite González, de aproximadamente 30 años. Tiene este sujeto, ha besado también delincuente, porque tiene unos tremendos antecedentes, alias CC. Ha sido capturado él en el sector de Santa Clara. Estaba trasladándose un equipo, es decir, una unidad de tres llantas, un motocarro que está acá, en la ciudad de Iquitos, trasladándose... Bien, Jefferson, gracias por la información alcanzada, por los hechos que nos detalles de lo que pasó en la ciudad de Iquitos, luego de conocer que ese delincuente fue abatido tras asaltar a un funcionario público. ¡Gracias!